Los mosquitos trompeteros son llamados a formar Cada quien en su lugar, con sus lanzas bajo el ala Comenzaron a volar, es la hora de picar El verano los llamó y acudieron con valor Resumbando en las noches de calor Van buscando donde dar, no se cansan de volar Los mosquitos que nos quieren picotear Suenan las trompetas que dirige un moscardón Saludan al verano, redoblando su tambor Un mosquito con trompón, capitán del batallón Va tocando mientras clava su aguijón ¡Alerta mis mosquitos! ¡Todos! ¡Vámonos a las playas! ¡Acapulco, a Veracruz, a Mazatlán! ¡Vamos todos! Suenan las trompetas que dirige un moscardón Saludan al verano, redoblando su tambor Un mosquito con trompón, capitán del batallón Va tocando mientras clava su aguijón ¡Ay, estos moscos! ¡Ay, ráscame aquí! ¡Ay, ay, ay!